Venga, 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 José, nene, yeah. Este es muy fácil, ¿no, nene, para ti? Toma, va a ver, nene, leo uno a ella. ¡No, Valeria, casi te ha ganado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tómala! ¡Venga, Roque! ¡Venga, Roque! ¡Eh, campeona! Yo no puedo hacer arco. El arco se ha robado. ¡No, nosotros somos los andamios y el resto de los novios! Yo soy de los andamios y el pila, ¿eh, pila? ¡Ven, dale un paso a ella, dale un paso a ella, guapo! ¡Ven, mira, mira yo el paso a ella, ¿por qué? Este es así, nene, no sabe. ¡Eh, nene! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto ha ganado, Valeria! ¡El rol! ¡Y no! ¿Te imaginas mi hermano con tutur? Oye, Valeria, ¿por qué no le das a Roque una tutur y una malla? ¿No?